En el marco del proyecto Sumar Amor, Belúrez, centro de depilación láser, ofreció una gala exclusiva para sus embajadores de marca y colaboradores como agradecimiento por su participación en la campaña, como portavoces de un mensaje de esperanza, motivación y superación de las diferentes adversidades por las que se atravesó durante la pandemia. Es la gran gala de un proyecto que lo denominamos Sumar Amor. Nacido en pandemia, con el fin y con la esencia de que nuestros embajadores de marca puedan transmitir ese amor, esa seguridad, esa empatía con las personas que estaban del otro lado, dado a que ellos tienen la bendición de poder llegar y tocar el corazón de sus propios seguidores. Entonces, un poco eso contaba de una frase en la que ellos debían subir por día y esa frase seguramente les cambió el ánimo a una o varias personas. Y bueno, casualmente hemos elegido una frase porque las frases es un conjunto de palabras y las palabras que un ser humano es capaz de dar al otro es la mejor medicina para curar el alma. Entonces, de eso se trata el proyecto Sumar Amor. Hicimos un poquito que acercarnos de forma empática, de forma cálida a todas las personas a través de un teléfono celular, a través de las redes sociales, que realmente significa muchísimo hoy día. Y bueno, súper felices también. Hoy día ya Belurs ya pasa de ser centro de depilación láser a ser clínica de medicina estética. Y bueno, más que contentos también por anunciar eso a todos nuestros pacientes para seguir, por supuesto, brindándoles el mejor servicio, la mejor tecnología para su cuidado personal y bienestar.